Saludos a la gente de Big Boom Music y hoy me acompaña Melissa Marti, bienvenida a Puerto Rico. Gracias, gracias, ya llevo las visitas de aquí, la policista me estaba diciendo que es bueno que lleves a ti de aquí porque ya tu acento está más por hijo, ya está más por hijo, ya te sentimos más bebo en casa y pues sí, porque a la gente como que le choca y no hables el español neutro. Y la realidad es que estás hablando correctamente con la pronunciación y la dicción que es. Pues sí y no, yo te voy a decir que sí y que no porque cuando estás allá te dicen eso pero entonces, cuando llegas acá, no, entonces te dicen pero más neutro y es como decirte más, más mexicano, más mexicano y pasa, en Los Ángeles pasan las audiciones cuando te piden ir a cosas y te piden español neutro es que llegues hablando como así, un poco más. mexicano, pues sí. Ok. Hay que hacerlo sin parte del trabajo. La gente ya te conoce como Nuestra Belleza Latina, la primera puertorriqueña en obtener ese título en el 2008 así que estamos bien contentos por eso todavía. Es un momento memorable para todas esas chicas que siguen ese sueño. Yo creo que sí y que Nuestra Belleza Latina fue una puerta que fue gracias a Nuestra Belleza Latina que he podido llegar a donde estoy y que estoy teniendo la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo hoy por hoy y presentando hoy ante el mundo que pues es mi primer sencillo, entonces pues sí, le debo muchas cosas a eso. Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina. Melissa Martín, tú comenzaste más bien como bailarina, ¿verdad? Sí, desde los cinco años. Yo estaba bailando sobre las tablas, estuve bailando hasta los 21, 21, 23, que gané el show, que gané Nuestra Belleza, y ya ahí es cuando me mudé a Miami ya pues las zapatillas quedaron guardadas, todo quedó hablado, porque pues empecé a trabajar como quien dice más en serio, pero sí, empecé bailando y desde chiquita siempre me gustaron mucho las artes, me gustaron todas las áreas. O sea, me gustaba actuar, hacía obras en la escuela a la pequeña, nunca, que es lo que a la gente le sorprende, que a veces dicen, ah, ¿otra cantante? Exacto. Nunca me presenté como cantante, nunca había aventurado más hacia ese lado, pero por el sencillo hecho de que pues estaba ocupada haciendo otras cosas, no porque no me gustara, no porque no lo hiciera, no porque sencillamente como que pues estaba ocupada en otras cosas y tenía muchas cosas pasando a la misma vez. En la universidad ya estaba en equipo de baile, jugaba deporte, hacía cheerleading, hacía cuantas cosas había. De todo. Es que ese es el problema que tenemos las personas que nos gustan las artes, que nos gustan todas las ramas y entonces decidirse por una es bien difícil porque todo nos emociona, todo nos llena. Así es. Y más cuando somos de esta isla, que somos orejitas tan pequeñas y hay tanta gente tan talentosa y multitalentosa, ¿no? Sí, no es una cosa nada más. Estamos listos para todo. Y yo creo que lo más importante es que no solamente es lanzarte a hacer algo, sino es que tú te has preparado. Claro. Ha sido año de clases de actuación, clases de canto. ¿Con quién te preparaste el año? Pues mira, en Miami tomé clases de canto con Claudio Corsi, que es un cantautor, un artista nominado a Grammy. O sea, es una persona que pues estuvo preparando el concurso que ganó Ana Isabel. Sí. Él estuvo preparándolo y haciéndoles el vocal coaching ahí. Entonces, nada, él es una persona que yo admiro y respeto muchísimo. Y yo fui a donde él y le dije, mira, Claudio, yo quiero hacer esto. Yo canto en mi carro y en la bañera. No, es algo que he tomado en serio nunca, pero quiero hacerlo. Me gana esa pasión y quiero trabajarlo. Tú eres el culpable de decir no, no. Le dije, por favor, me voy a sentar. No, es así. Le dije, me voy a sentar contigo y voy a tomar tu palabra. Lo que tú me digas, dime si puedo o no hacer esto. No. Sí, porque no estoy saliendo con él. Le dije, me debes hacer el ridículo. Si no puedo, yo no hacer esto, no puedo. Ya, listo. Y seguimos con lo próximo. Pero me senté con él, le dije, me dice, sí, tienes madera para hacerlo. Esto, vamos a entrenar y empecé a entrenar con él. Y ya luego, pues grabé el tema, me mudo a Los Ángeles, estoy tomando clases allá también. Estoy con diferentes personas de actuación, de canto, de muchísimas cosas a la vez. Sigo trabajando como presentadora. Entonces, pues son así muchas cosas pasando a la vez. Todas las bases a la misma vez, pero tratando, tratando de cubrir las bases, pero responsablemente y obviamente siempre llevando a mi Puerto Rico en alto y dando el mejor ejemplo que yo pueda dar. Pues porque sé que hay mucha gente que te sigue, mucha gente que te ve como ejemplo y eso para mí es muy importante. Que por el ejemplo sea uno positivo y de perseverar en serio. Las cosas se hacen, pero se hacen bien. El tema, ¿qué te cuento? Ya de ti no quiero nada. Ok, hablemos del tema. ¿Por qué arrancar tu carrera musical con un tema así como de coraje, de esta mujer que dice, se acabó? ¿Alguna vez tú has tenido un novio que te dejaste? Sí. Sí, ¿verdad? Que vaya en casa. Yo también sé que hay muchas mujeres y muchos hombres también que han tenido y han pasado por una situación como esa. Claro. El momento en el que yo escribo la canción, yo estaba pasando... Bueno, no escribí la canción, perdón. La canción es de un cantador venezolano, se llama Max Pisolante, que ha trabajado con muchísimas personas. Área 305, con Ricardo Montaner, con varias personas. Él es venezolano, muchos venezolanos. El tema es de él, y yo voy a donde él, él era amigo de la persona. Ah, no sé qué, él sabía de todo. Sí, él sabía de todo, él sabía de lo que estaba pasando. Yo venía de un viaje y le dije, mira, quiero hacer esto Max, tú eres la persona con la que... O sea, eres una de las únicas personas que sé que me van a poder dar la mano. Y me dijo, mira, sí, Melisa corta conmigo. Y yo llegaba de un viaje, la idea era sentarnos a escribir una canción de cero, pero no tenía el tiempo. Yo me iba un miércoles para LA y yo empezaba a grabar con él lunes. O sea, yo tenía lunes y martes para acabar el tema. O sea, es que fue como que... O sea, yo llegué de viaje el domingo. Fue una cosa así como... Y cuando llego de viaje le digo, Max, mañana estudio cómo es la cosa, vamos a cuadrar. Me dice, te tengo una canción, pasa por casa. Llego a la casa, me dice, Melisa tengo esta canción, yo la escribí hace tiempo, pero creo que es lo que tú quieres decir. Y me la pone, era una canción en balada. Era una balada, la estaba cantando a su exesposa y la había grabado para esto. O sea, era como... Y yo le dije, la letra me encanta. Si hay algo que para mí es importante en la música es que lo que sea que yo vaya a cantar, yo lo tengo que servir. O sea, yo soy de las personas que compro un disco o compro una canción, porque ahora es bien improbable que alguien compre un disco, sino más vamos a esto y si compramos los sencillos, que nos gustan. Entonces, yo soy de las que se siente y escucha la letra. O sea, lo que el artista está diciendo y en base a eso, en base a eso selecciono mis canciones. ¿Por qué ya no tiene que dar nada? Pues porque mucha gente ha pasado por eso y sé que muchas personas, al igual que yo, se van a poder identificar con este tema. Es un tema movido, es un tema real, es un tema de algo que nos pasa a todos. En ese momento me estaba pasando. Hoy por hoy, ya lo pasé. Ya. O sea, ya. Prueba superada. Prueba. Más que, mira. Ponchada. Más que superada. Entonces, pues, hoy por hoy ya es otra dinámica. Y, pues, está ahí, pues... Obviamente, siempre es un recuerdo. Claro, siempre es un recuerdo. Y mi actual novio me dice, a ver qué me van a cantar a mí cuando... Pero nada. O sea, eso todavía son cosas, son cosas, tú sabes, que, pues, uno las va viviendo. Y el tener la dicha de ponerla, o el tener la oportunidad, más que la dicha, de poder ponerla y expresarla y compartirla con la gente, que la gente también se puede identificar y a lo mejor ayudar a alguien a que sobrepase una etapa difícil. Y para eso es la música. Claro. O sea, yo creo que si no existiera la música, la gente... No hay vida. Así es. O sea, yo te cuento que yo fui a un evento en Los Ángeles y conocí a una de las mujeres que más admiro yo en la música, que es Kelly Clarkson. Que también la hemos visto crecer a través de los años de la música. Y me acerqué a él y le dije, epa, tu disco de Stronger y de la otra canción es la de... Ay, se me fue. La primera de ese mismo disco. Se me fue ahora el nombre. Pero... Le dije, estas dos canciones a mí me ayudaron a sobrepasar ese mismo break-up. O sea, esa misma dejada que me llevó a traer ya de ti no quiero nada. Ella se quedaba así como que en shock y me dijo en serio. Y yo sí, o sea, yo no puedo más que agradecerte porque esas eran las canciones que yo escuchaba cuando me iba a trotar. O por la mañana que yo decía, está ahí, está ahí. Yo soy fuerte, yo puedo. Sí, yo puedo. Entonces, eso es lo lindo de la música. El que una persona tenga el poder y el alcance para conectar con mucha gente. Y de pronto ayudarlos. Tú no sabes que los estás ayudando, pero... Pues puede ser feliz. ¿Qué pasa? ¿Y hasta cuándo vas a estar aquí en Puerto Rico? Estoy en Puerto Rico hasta el 4 de agosto. Vine precisamente a promocionar el sencillo acá. Entendía que el lugar para hacerlo era en mi isla, era con mi Policuas, era... A la misma vez te cuento que era el lugar que yo sentía que era el sitio necesario, pero a la misma vez me da, y me sigue dando, temor. O sea, hacerlo es una etapa nueva. Es una etapa que, pues, es una etapa en donde me estoy exponiendo a muchas cosas y es atemorizante. O sea... Y a veces hasta el mismo hecho de que te entrevistas. Tú estás acostumbrada a tener el control de las entrevistas. Pues sí, pero... Ya es como que... Sí, sí. Pero yo ahí, gracias a Dios, el haber estado del otro lado, de la otra perspectiva, y te ayuda también en muchísimos aspectos a dirigir las cosas hacia donde uno las quiere llevar. Pero gracias a Dios me ha ido muy bien. Ha tenido una acogida muy bonita el tema. Siempre va a haber, bueno, las personas a las que no le gustan, pero es lo que yo digo. Gracias a todo el mundo le gusta, hay gente que está metiendo. Toca. Entonces, uno no le va a gustar a todo el mundo y eso uno lo acepta y sigue para adelante. Y las críticas, de todas las críticas, siempre se aprende así. Eso es así. Así que te deseamos muchísimo éxito. Yo estoy segura de que así será y que tienes muchas personas que te siguen y que te cogen de ejemplo. Porque verte con esa seguridad, con ese deseo de seguir hacia adelante y que tú te lanzaste así. Sí. De la nada. Ya te dice, pero ella está ahí. Oye, pero tiene una trayectoria y un trascunto. Que muchos no conocen, ¿no? Y ahora regreso a Los Ángeles a empezar a trabajar con un productor americano. A grabar un tema en inglés. So, vamos a ver. Ahí hay muchas cosas, hay muchas cositas pasando que son positivas. Que a veces la gente también piensa, ¿dónde está? Beliza, que ganó nuestra yesa, que estuvo, que desapareció, que qué pasó con ella. Estoy trabajando, estoy siguiendo, educándome, siguiendo la elaboración. Porque esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es algo que toma muchísimo trabajo, que toma un equipo de gente detrás de ti ayudándote y apoyándote. Más si uno es artista independiente, es también a veces un poquito... Es costativo. Sí, un poquito más complicado, pero las cosas se hacen con muchísima pasión y con el deseo de que las personas las puedan disfrutar y se la gocen. Así que vayan a iTunes, compren ya de ti, no quiero nada. El video fue grabado en Santa Bárbara, California, por un fotógrafo puertorriqueño que se llama Silvio Martínez. Y el modelo, que está siendo de mi novio despechado, es también un actor puertorriqueño que está de acá en Los Ángeles. ¿Y es lindo? Es guapísimo. Se llama Gustavo Adolfo Caraballo. Entonces, pues nada, somos un grupo de bolipas que estamos allá y que nos ayudamos mutuamente. Y poniendo el nombre de los trenes en alto. Muy bien. Y la gente que te quiera seguir a través de las redes sociales, ¿dónde te pueden conseguir? En Twitter, arroba Meli Martí, Martí con i griega, Meli con i latina. Y Facebook, Melisa Martí. Y en mi página web, www.melimarty.com Pues ya lo saben. Así que a seguir escuchando y bailando el tema, ya de ti no quiero nada. Y nosotras seguimos conversando aquí un ratito, pasándola bien chévere, el late que late. Así que espero hasta la próxima de la agencia de People Music. Chao. Chao.